Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, yo soy Laura y este es mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de 6 productos que me gustan de Mercadona para la lavadora. Este es un vídeo que me sugirió una de vosotros y la verdad es que me pareció una buena idea pues como para tener una serie de vídeos de X productos para la lavadora, X productos para el baño, ¿sabéis? Mercadona tiene una amplia gama de detergentes para lavadora. Tenéis en polvo, tenéis en cápsulas, tenéis líquidos, tenéis infinidad para ropa oscura, para ropa clara, para todo. Pero a mí el que más me gusta de todos los que tiene Mercadona es este, el de ropa blanca y de color. Me gusta mucho cómo deja la ropa, la deja muy limpia. Yo lo utilizo tanto para ropa blanca como de color indistintamente y además es que yo siempre utilizo el mismo detergente, sea para ropa blanca o sea para ropa de color. No compro un detergente específico para ropa oscura o para ropa de color, no lo veo necesario y tampoco he tenido nunca ningún problema con la ropa. Entonces, bueno, este es un detergente que mucha gente dice que es clon del Ariel. Tanto como eso, no sé, sí que son muy parecidos. Se nota que se han inspirado en el Ariel para hacerlo. A mí el olor de este, os puedo decir que casi me gusta más que el del Ariel. Y en combinación con el suavizante que os voy a enseñar ahora es que hace una combinación perfecta, deja un olor en la ropa brutal, dura un montón el olor y a mí es que me encanta. Me gusta mucho cómo deja la ropa este detergente. Luego para mí el compañero perfecto. Mira que he probado suavizantes de muchas marcas, pero al final siempre vuelvo a este que es el concentrado azul de Mercadona. Tiene 80 lavados, ahora mismo creo que su precio está en 1.95. Pero bueno, al final para mí es de los mejores, es el que más me gusta como huele. Y ya os digo, la mezcla que hacen estos dos es que es alucinante como huele la ropa. Así que este también os lo quiero dejar recomendado. Ahora os voy a hablar de un producto que os voy a dejar la imagen por aquí porque ahora mismo no me queda, me queda un poquito de polvo en el envase en el que lo vuelco, pero no me queda. Y es el percarbonato. El percarbonato es un blanqueador y además quita manchas. Tenéis que poner un cacito donde pongáis el detergente, si lo ponéis dentro o dentro, como queráis. Tampoco varía mucho. Lo podéis utilizar también para poner prendas a remojo, algo que se os haya puesto con un color un poco feo, algo blanco. No destiñe, si lo queréis utilizar en ropa oscura lo podéis utilizar. Pero claro, yo personalmente no le veo sentido utilizar un blanqueante en ropa negra, por ejemplo. Aunque no mancha, no es como la lejía, pero yo no le veo sentido. Es un producto que yo utilizo de continuo como mantenimiento, como mantenimiento para que la ropa siga blanca y no se ponga pues con colores grisáceos o con colores pues eso. También lo más importante en estos casos para que la ropa se quede blanca es no mezclar colores, no poner una camiseta blanca con una negra o con una marrón o con un azul marino. Porque por poco que no destiña, siempre el blanco no se queda un blanco puro, un blanco vibrante. Y gracias al percarbonato podemos devolver ese color blanco que pierden algunas prendas. Lo podéis utilizar también para calcetines, si tenéis calcetines blancos sucios, los ponéis igual a remojo con un cacito o dos, depende de la cantidad de agua que pongáis. En fin, todo eso os lo ponen en el paquete y deja las prendas súper blancas para las converse. Igual las ponéis, yo las suelo poner, les pongo agua templadita, no muy caliente tampoco porque no es bueno para los zapatos ni las zapatillas. En un barreño le pongo el percarbonato, se lo disuelvo y las pongo boca abajo con la suela para arriba intentando que no se sumerja la goma. Y con eso también se quedan super blanca. Podéis hacer una pastita con un poquito de agua y pues es un cacito y podéis restregarle también con un cepillo de dientes o con un cepillo que tengáis para limpiar y también se quedan estupendas. Y luego os voy a enseñar esto. Esto es limpión quitamanchas. Me preguntáis muchísimo ¿es lo mismo el limpión que el percarbonato? No, no tienen nada que ver. Lo único que tienen en común es que son quitamanchas. Pero claro, el percarbonato es blanqueador y esto es un quitamanchas. Un quitamanchas y un quitagrasas. Esto no os lo voy a, yo no me voy a enrollar mucho con los usos porque esto tiene un mogollón de uso. Lo podéis utilizar para la cocina, para la lavadora, yo que sé, para un montón de cosas. Aquí en las instrucciones os viene todos las leís, pero yo lo que hago es poner un cacito. Este sí que sí o sí, solo funciona a 40 grados o más, porque yo lo he probado. Porque yo el percarbonato lo he probado en un barreño con agua fría y lo he dejado con una prenda y sí que blanquea, aunque en las instrucciones ponga que lo pongas a 40 grados, pero esto no. Esto como no le pongas agua caliente, no te quita la mancha. Es igual, tanto el percarbonato como este viene del mismo formato, un saquito de un kilo y esto lo pones igual, un cacito dentro de, yo lo pongo junto al detergente. Quita las manchas que da gusto. Si tenéis manchas de, yo por ejemplo, los trapos de la cocina, cuando alguna vez he hecho alguna tarta, que siempre, pues sí, chocolate, que sí, esto, pues el otro, se queda sin nada. Para manchas de aceite, que yo no sé vosotras, pero a mí más de una vez me ha salpicado aceite y no hay como quitar esas manchas. Pues con esto salen manchas de gente que trabaja en sector de alimentación, que salen las ropas muy sucias. Con esto, adiós manchas. También para temas relacionados con la mecánica y todo eso, la grasa, los aceites, todo eso. Maravilla pura. Con esto se queda la ropa pelada. Así que yo os animo a probarlo porque además es muy baratito y deja la ropa genial. Y por último, os voy a hablar del oxígeno activo. Esto que es un producto que no conoce mucha gente y que yo creo que se está moviendo ahora más el tema de utilizar el oxígeno activo. Como podéis ver aquí en el envase, lo podéis utilizar para limpiar los baños, para limpiar la cocina, para el suelo, para lo que queráis. También para las manchas de la ropa. ¿Para qué lo uso yo principalmente? Para las manchas de sangre. Hay veces que no podemos utilizar lejía en ciertas prendas porque se destiñe y con esto la sangre sale, o sea, es echarlo y es que se hace como una efervescencia y desaparece la mancha. O sea, es alucinante. Yo lo utilizo principalmente para eso. ¿Podría utilizar agua oxigenada? Sí. Pero yo es que agua oxigenada no tengo en casa porque eso ya para las heridas como que hace muchos años que dejó de utilizarse. Y además esto sale a mitad de precio que es agua oxigenada porque un litro de agua oxigenada te cuesta el doble que la botella esta de oxígeno activo. Así que sale mucho más rentable. Que lo tenéis en casa de agua oxigenada podéis utilizarlo, pero esto además vale para muchísimos usos y es la mitad de precio. Y además quita las manchas mucho más rápido. También lo podéis utilizar para limpiar las converse. De igual manera, con un cepillito le vais dando y la ventaja de esto es que no nos destiñe, deja la ropa muy bien. Lo podéis utilizar pues eso como quita manchas para un montón de cosas. Así que este es otro producto que os dejo recomendado. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No ha sido un vídeo demasiado largo, pero quería dejaros aquí recopilados esta serie de productos que son mis favoritos de Mercadona para la lavadora. Ya me contaréis si habéis probado alguno o cuál es vuestro favorito de Mercadona. Y nada, lo dicho que espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Chao.